Se han dado los pasos necesarios para hacer efectiva la revalorización de las pensiones en el 025 que establece la Ley General de la Seguridad Social. También se ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional del 8%, que supone con carácter general pasar a 707 euros al mes. Esta subida, pactada con el Grupo Socialista, es la mayor en 30 años y es posible gracias a la mejora de las condiciones generales de la economía española. Quiero recordar que cuando llegamos al Gobierno nos encontramos un déficit superior al 9%. Creo que el esfuerzo que ha hecho la sociedad española en su conjunto ha sido admirable y así hay que decirlo. Entre todos, también las distintas Administraciones, hemos conseguido devolver la confianza y la credibilidad a nuestras cuentas públicas y así hemos de seguir hasta que España logre cumplir con los requisitos de estabilidad fijados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En mi discurso de investidura ofrecí al resto de fuerzas políticas grandes pactos de Estado y desde el primer momento hemos establecido tres ejes de diálogo con partidos políticos, administraciones territoriales e interlocutores sociales. Diálogo político, diálogo social y diálogo territorial. Y en todos estos ámbitos de actuación se han producido avances. El elemento más importante en este ámbito ha sido el gran apoyo parlamentario que ha recibido la propuesta del Gobierno en relación a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y el techo de gasto. Y este acuerdo, además, ha ido acompañado por otro sobre medidas urgentes en materia tributaria. Haber logrado pactar estos dos elementos constituye un importante ejercicio de responsabilidad. Ha sido, sin duda, un dato enormemente positivo, quizá el que más en estos dos meses. Y este ejercicio de responsabilidad ha sido visto desde fuera de nuestras fronteras. Estos acuerdos ofrecen estabilidad a nuestras cuentas públicas, refuerzan la solvencia de España en el exterior y preservan la senda del crecimiento económico y la creación de empleo. Quiero apuntar también que en el marco del diálogo social existe un acuerdo para abrir nuevas mesas de negociación sobre asuntos como calidad en el empleo, atención a los parados de larga duración, la tarjeta social o la ley de mutuas. El Gobierno no va a escatimar ni esfuerzos ni dedicación para avanzar en acuerdos que puedan dar satisfacción a las demandas territoriales. Pero tampoco vamos a dejar de defender los valores en los que se basa nuestra convivencia, la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de todos los españoles y el respeto a la ley. Si todos somos capaces de mantener la actitud responsable y constructiva que hemos mostrado en estos dos meses, podemos garantizar a los españoles un futuro de prosperidad y de estabilidad que será mérito de todos. En los últimos meses, Gobierno y oposición también hemos demostrado que se puede hablar y pactar, que dialogar y ceder para llegar a acuerdos es posible y que además es imprescindible cuando así lo han exigido los españoles. Tenemos ante nosotros la oportunidad de ofrecer un ejemplo de madurez y de responsabilidad, pasar de un bloqueo histórico a una colaboración también histórica. Mi voluntad es que esta legislatura dure cuatro años y que si hacemos las cosas bien será una legislatura, por tanto, además de larga, fructífera. Y voy a trabajar con toda la intensidad de que sea capaz para conseguir ese objetivo. Es lo que dice el sentido común, es lo normal en democracia y es lo que quieren los españoles. Y este partido, este partido no, este país puede mostrarle a todo el mundo que se puede gobernar sin que nadie tenga la mayoría absoluta para hacerlo. Y el Gobierno no va a autorizar ningún referéndum que suponga liquidar la soberanía nacional o la igualdad de los españoles, pero creo que es una posición conocida. A partir de ahí creo que podemos hablar de todo, creo que podemos hacer cosas en positivo, pero el dar cada vez más pasos en la mala dirección, desde luego no me parece lo más inteligente y desde luego me parece lo peor para la convivencia y para los intereses generales de todos los españoles. Y me gustaría que del diálogo que ya hemos empezado a tener y del que vamos a continuar teniendo en el futuro, pues pudiésemos todos darnos cuenta de dónde estamos y de la época que nos ha tocado vivir. Voy a intentar llegar a entendimientos y acuerdos con las diferentes fuerzas políticas. Y claro, cuando uno busca entendimientos y acuerdos, pues es evidente que tiene que ceder en algunas cosas y en otras tienen que ceder los demás. A mí no me gustaría que se derogasen las reformas económicas de la última legislatura por una razón, no porque las hayamos hecho nosotros ni por ninguna suerte de prejuicio, porque han funcionado. Muy buenas, la verdad que pocas sorpresas en el discurso triunfalista de don Mariano. Don Mariano Rajoy hoy se congratula de haber podido recuperar sus tijeras y, además, haberlo podido hacer con la necesaria colaboración histórica, como ha denominado él, ese acuerdo de triple alianza que ha establecido con el PSOE y con Ciudadanos. Un acuerdo que viene a continuar en la senda de la excepcionalidad, a perpetuar las situaciones de precariedad que en estos momentos rigen las relaciones laborales en nuestro país y a intentar, por otra parte, instaurar una suerte de ministerio de maquillaje social entregado a don Antonio Hernando desde que se viene gestando ese acuerdo de triple alianza entre las tres fuerzas que sostienen al Gobierno de Mariano Rajoy, que poco a poco parece que quiere conformar como un Gobierno que pueda continuar con la senda de los recortes, como hemos podido ver en lo que ha sido el pacto de aprobación del techo del gasto, que al mismo tiempo nos viene un poco a orientar acerca de que podemos encontrarnos en un año en el que busque un acuerdo nuevamente también para poder sacar unos presupuestos antisociales que sigan perpetuando ese recorte en los derechos sociales, que siga perpetuando una situación inaceptable para la mayoría de la población. Nosotros creemos que esto va en la onda de implementar un proceso de restauración, pero que, desgraciadamente, ya no va a ser posible, puesto que hoy la aritmética parlamentaria no permite la restauración del bipartidismo, sino que hoy vemos cómo, frente a la posibilidad de un cambio político, don Mariano está siendo capaz de trenzar los intereses de la minoría privilegiada. Veíamos esta misma semana cómo una resolución judicial, como la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que su Gobierno ha tenido una posición clara a favor de las entidades financieras en la propia sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vamos a ver cómo sale, pero, evidentemente, no tiene pinta de que vaya a salir a favor de la mayoría social y a favor de las personas consumidoras. Así, manteniendo nuestro país, como decía fuera, como dije en la pregunta parlamentaria que realice al señor Guindos, manteniendo nuestro país fuera de la legalidad europea en esta materia. El Gobierno intenta vender, de alguna manera, que en este momento España es la locomotora económica del mundo y que no hay problemas díndole económico, que la crisis económica ha terminado y que el 100% de los españoles tiene una situación envidiable. No ha hablado el presidente del Gobierno, que se ha ido a las cifras macros, olvidándose de la realidad durísima, que están viviendo millones de trabajadores en España. Acuerdo e incertidumbre son las dos palabras que más ha repetido Mariano Rajoy en su balance del año. 2016 nos ha ofrecido dos caras de la actividad política. Una estéril, la del bloqueo y la parálisis institucional, y otra fértil, la del entendimiento y los acuerdos fructíferos en aras del interés general. La incertidumbre, asegura el presidente, se ha logrado combatir con las medidas que ha tomado su Gobierno. Las reformas emprendidas a lo largo de la última legislatura han propiciado un crecimiento sólido y robusto que debemos mantener en los próximos años. Además, el hecho de haber aprobado los presupuestos generales del Estado para 2016, a pesar de las críticas que recibimos en su momento, se mostró como una decisión prudente, eficaz y responsable. Destaca que España está en condiciones de cumplir el objetivo de déficit y de seguir creando empleo, y agradece a los españoles su apoyo. Creo que el esfuerzo que ha hecho la sociedad española en su conjunto ha sido admirable. En este año hemos confirmado que la sociedad española es moderada, responsable y que huye de fanatismos y de radicalidad. Se marca como reto más inmediato aprobar los presupuestos. Ser moderadamente optimistas, ¿no? Es decir, bueno, hemos llegado ya a algunos acuerdos. Sabe que esta legislatura no va a ser fácil, pero cree que tenemos la oportunidad de pasar de un bloqueo histórico a una colaboración también histórica. Que si hacemos las cosas bien será una legislatura, por tanto, además de larga, fructífera. Considera que en estos dos meses de gobierno se han conseguido éxitos, como el pacto sobre el techo de gasto y la subida del salario mínimo. En los últimos meses gobierno y oposición también hemos demostrado que se puede hablar y pactar. Que dialogar y ceder para llegar a acuerdos es posible. Y que además es imprescindible cuando así lo han exigido los españoles. Y está convencido de que si todos son constructivos se llegará a grandes acuerdos.